Hola, bienvenidos a la cocina de Mamanena, la cocina de ustedes. Gracias por estar otra vez con nosotros. En esta ocasión les voy a presentar un rico picadillo que puede ser de carne de res o de carne de puerco. Yo aquí tengo nada más 125 gramos de res y 125 gramos de carne de cerdo molida. Puede ser nada más de cerdo, nada más de res o de pollo molido, del que ustedes gusten. Tengo un poquito de pimienta molida, tengo chícharos, tengo sal o consomé, lo que quieran usar ustedes. Tengo 5 jitomates que serían 250 gramos de jitomate, 2 zanahorias, 4 papas que son aproximadamente 1 cuarto de kilo, media cebolla, 2 dientitos de ajo, 3 chiles verdes o les llamo serranos, aceite para freír la carne, 2 cucharadas voy a necesitar y unos chilitos en vinagre opcionales, igual que los serranos son opcionales. Chilitos en vinagre o curados, como les llamen, para acompañar el picadillo. Vamos a... Ya para avanzarle al video, yo ya piqué la verdura, tengo los chicharos limpios y los ajitos también pelados y ya molimos el jitomate. Tenemos 2 cucharadas de aceite en la lumbre, ya tenemos el jitomate molido, como les dije. Aproximadamente 2 cucharadas le puse. Voy a freír los chichitos verdes que previamente les he hecho unos agujeritos para que no revienten, porque ya ven que revientan. Y así, pues no, ya no revientan, ni botan. Los voy a sofreír tantito. Preparan el picadillo, es muy rico, muy sabroso. Bueno, este lo voy a hacer en jitomate, caldillo de jitomate, que ya molí yo, la cebolla, un diente de ajo y los jitomatitos que les digo, era un cuarto de jitomate. Y ya los tenemos aquí los chichitos, los vamos a reservar. Ya los sofreímos. Voy a picar un dientito de ajo. De los dos que tenemos, uno le puse a... Le puse el jitomate para molerlo con la cebolla. Y ahorita voy a poner este, bueno, ya lo piqué. Y voy a freír la carne. Ya lo que ustedes quieran usar para la carne, sería consomé o sería sal. Yo le voy a poner sal. Yo siento que la carne le da ya de cocinio, de hecho sabor, ya no necesita consomé. Pero si ustedes quieren ponerle consomé, caldo de pollo que tengan ustedes, adelante. Y les va a quedar también muy sabroso. Pasamos a esta. Que más rapidita. Vamos a freír la carnita. Ya huele muy rico. Le voy a poner un poquito de pimienta. Solo un poquito. Ya casi está. Ahorita le vamos a poner el jitomate. Espero que lo preparen. Unos sabrosos. Vendurita, un poquito de grasa. La carne, que sería de las dos, de pollo y de puerco. Digo, perdón, de puerco y de res. O de pollo. A que a ustedes les guste. Lleva verdurita. Un platillo muy completo en mi criterio, ¿verdad? A ver ustedes, pero yo digo que está muy bien. Lleva verdura, lleva carne. Está muy bueno. Miren, con muy poquito aceite lo hicimos. Y ahí vamos. Nada más estarle moviendo para que no se nosque. queme la carne, se queme la más llenado. Ahí va, ahí va. No va a estar. Espero que te guste, Anita, que me lo pediste. Dentro de lo que yo pueda, en mis facilidades, y dentro de lo que yo sé, les hago los platillos que me piden, con mucho gusto. Miren, ya está. Miren. Ya nada más le voy a dar una literita. Tengo agua caliente para que esté rápido el guisado, porque les digo que tengo agua en tiempo real, entonces no me puedo tardar mucho. Puse agua a calentar para que hierva rápido. Tengo agua a calentar para que hierva rápido y se los pregunte yo. Y creo que hasta acá con esta va a tener. Creo que con esta va a tener. Ahorita, espera que empiece a hervir. Inclusive así le voy a poner ya la verdurita, ya está muy picadita, muy lavadita. Y se la vamos a poner. Y ya saben que yo improviso. Le voy a poner este platito para que hierva más rápido. Hice muy poco porque, pues estamos pocos en la casa, unos ya se fueron de vacaciones. Y este, pues un poquito para que no se quede, porque no estamos para desperdiciar, verdad? Así es que, poquito para rápido, para que también se termine y no se quede. Si yo tengo mi agua caliente, la voy a apagar, porque con eso fue suficiente. Y ahorita vamos a esperar que hierva. Si le digo, ustedes pueden usar consomé, pueden usar sal, yo le puse sal, siento que va a quedar muy bien. Este, le voy a poner también los chicharitos. Pero vean lo que hago yo en improvisar. Chicharitos. Es un platillo muy rápido, muy fácil. Bueno, aquí tarda un poquito porque, y luego, primero que se serega, saco solita de barro, pues tarda un poco más. Pero ahorita, aproximadamente en unos 10 minutos, que yo se los voy a servir antes, nada más fue esperar que sazone poquito, para presentarles el plato. Porque ya ven que les digo, es en tiempos reales, repito, y tardo más. Pero, pero queda muy sabroso. Ustedes lo dejan unos 10 minutos, 8, yo creo, me pienso yo que entre 8 y 10 minutos, porque lo he hecho así, y está rapidísimo. Y está muy rico. Espero que lo preparen, es muy sabroso, pues para, con un arrocito, unos frijolitos, lo que ustedes tengan, les va a quedar estupendo, porque, le digo, es muy sabroso, y pues, está muy completo, ese guisadito. A mí en especial, me gusta mucho. Yo hago, pues seguido, este guisadito, por este, por mi nieta, que le gusta mucho. Esperemos que ya hierva, porque esto no tiene para cuándo, pero bueno, ahorita que hierva, ya se los presenta. Es un platillo muy sabroso, espero que lo elaboren, y gracias por permitirnos estar con ustedes, por este, acompañarnos en cada receta, les doy muchas gracias, les pido por favor, si son tan amables, de suscribirse, de compartir, de comentar, les pido que comenten, que compartan, les agradeceré mucho, pues es una cocina muy sencilla, ya saben ustedes, lo que yo elaboro, es muy sencillo, es la comida diaria, no son grandes platillos, no son gourmet, pero los hago con mucho gusto, para ustedes, esperando a que ustedes, también les guste, y los elaboren en su casa. Les digo que esta cazolita, la comida me gusta mucho, pero si tardan, en hervir, en estalos guisados, porque como son gruesas, tardan bastante, y los elaboren en su casa, y los elaboren en su casa, y los elaboren en su casa, próximamente les voy a hacer, otras recetas en seco, que ahorita para el calor, pero esta me la pidió, esta amiguita, Anita Velázquez, que le gustan mis recetas, y le agradezco mucho, gracias Anita, gracias a mis suscriptores, los pocos que yo tengo, me da mucho gusto saludarlos, y darles las gracias, por apoyarme, a salir adelante, esto que yo hago, es una terapia para mi, pero también es un agradecimiento, para ustedes, que pues me ayudan, a salir adelante, y soportan mis errores, como les digo, no soy chef, no soy profesional, en la cocina, son simplemente, unas recetas sencillas, que pues desde mi casa, mi mamá las hacía, yo pues, las hago, vamos a ver, si ya es justo, que ya esté, parece, que ya quiere, ahora sí, que las entretuve, en el video, pero, ya ven, que así es esto, en lo que está, uno quiere hacer, en los videos, lo más cortos, que se pueden, pero, luego no se puede, porque son cosas, que se tardan, no es lo mismo, que una ensaladita, o, algo que es rápido, algún postre, que se refrigera, lo que sea, es más sencillo, pero esto, como es, es que, cargado, para el picadillo, este de jitomate, yo, prefiero, echar la verdura, sin crudo, porque la pude, haber cocido, y puesto, en el, caldillo de jitomate, pero no hay, como que suelte, su sabor, en la papita, y el, la papita, y este, sí, todo lo que es, la verdura, la papa, el chicharo, la zanahoria, suelten su sabor, en la carne, en el, caldito, que estamos preparando, que es una, este, es una delicia, tiene muy buen sabor, yo, le voy a probar, que aunque todavía no hierve, le voy a ir probando de sal, y le voy a poner, un poquito más, le voy a poner, porque yo siento que, queda muy bien, con la pura sal, porque, la carne le da un rico sabor, vamos a subirle, si no, no va a estar nunca, si le digo, se puse poco, porque en realidad, pues, esto poco, ahorita estamos, tres personas, no tiene caso, hacer tanta comida, y además, estamos para tirar, que sobra, ya no se lo quieren comer, o esto, lo otro, entonces, preferible, que se termine, y mañana elaboramos, otro platillo, ya está empezando, el bicho, por fin, yo pensé, que me iba a aventar, una hora, aquí con ustedes, entreteniéndolos, pero, gracias a Dios, ya está hirviendo, y les digo, aproximadamente, unos ocho minutos, o hasta menos, y ya está el picadillo, ahorita para rápido, yo no más, espero que hierva, y se los voy a presentar, yo sé que todavía, le va a faltar el cocimiento más, pero yo para que, este, para presentárselos, y ya no hacerles el video largo, de por si ya fue largo, quedó riquísimo, y eso que todavía, no hierve bien, ya está hirviendo un poquito, pero todavía no hierve bien, ya se los voy a presentar, si ya lo hago, lo más finito que puedo, la verdura, para que esté rápido, es bien rico, ya miren, por ejemplo, yo le digo que le falta un poquito, pero ahorita, lo voy a regresar a la cazuela, para que acabe de estar, para comer, es muy rico, pueden acompañarlo, con un chilito, este, un chilito, como se llama, curado, o en vinagre, como le quieran llamar a ustedes, o pueden acompañarlo, con chiles verdes, digo, serranos, yo le digo siempre, chiles verdes serranos, o, o vinagre, es muy rico, muy delicioso, prepárenlo, les va a gustar, opcional en los chiles, si ustedes no quieren, nada más el jitomate, así como está, es delicioso, y digo, aunque todavía no está bien, pero está bien delicioso, se los recomiendo, que lo preparen, les va a encantar, y a su familia también, muchas gracias, recuerden que esta cocina, se hace con amor, suscriban, suscríbanse, compartan y comenten, se los agradeceré mucho, muy amables de su parte, por estar conmigo, y, pues soportar mis errores, mis problemas, miren como ahorita que no estaba, y, pues muchas gracias, se los agradezco mucho, Dios los bendiga, hasta luego.